Uy mamacita, como sufro, como hay la sal Siempre que paso por su ventana, la linda chica me hace vibrar Que muy hermosa la condenada, linda su cena primaveral Es esa chica que viene allá, allá solita le quiero hablar Para decirle que yo la quiero, que mi deseo es poderla amar Es esa chica que viene allá, allá solita le quiero hablar Para decirle que yo la quiero, que mi deseo es poderla amar Esa boquita color de rosa, cuando será que puedo besar Que me da su cena y que me quiere, que yo en tus brazos quisiera estar Es esa chica que viene allá, allá solita le quiero hablar Para decirle que yo la quiero, que mi deseo es poderla amar Es esa chica que viene allá, allá solita le quiero hablar Para decirle que yo la quiero, que mi deseo es poderla amar Esa boquita color de rosa, cuando será que puedo besar Que me da su cena y que me quiere, que yo en tus brazos quisiera estar Es esa chica que viene allá, allá solita le quiero hablar Para decirle que yo la quiero, que mi deseo es poderla amar Es esa chica que viene allá, allá solita le quiero hablar Para decirle que mi deseo es poderla amar O sea, yo en tu chiaS Pero deído, que mi deseo es poderla amar Que yo la quiero anar Así es básicamente Para decirle que yo la quierobuilt Gracias.